Hola, bienvenidos a una edición más de 50 preguntas para hoy con el cantante de la Banda Nacional Coco Funca, Javier Arce. Cantante, compositor y poeta, Javier Arce es vocalista de la Banda Nacional Coco Funca desde el 2007, agrupación con la que ha publicado 4 discos y 10 sencillos, así como ha dado múltiples conciertos en países como Perú, México, Estados Unidos y por supuesto Costa Rica. El próximo 23 de septiembre se presentarán por primera vez en el Teatro Popular Melico Salazar con el espectáculo que han titulado Coco Funca y Amigos. Les cuento todos los detalles más adelante, pero quédense hasta el final del video porque quiero regalarles entradas para ese increíble concierto de Coco Funca y Amigos en el Teatro Melico Salazar. Entre tanto, estas son 50 preguntas para Javier Arce. ¿Cómo se siente? Estoy muy bien, preparado. Número uno, ¿dónde naciste? Yo soy herediano, nací en el Hospital Viejo de Heredia. ¿En qué barrio creciste? Crecí en varios lugares, en el Coyol de la Juela, pero me considero herediano de Santa Lucía Barba. ¿Qué querías ser cuando eras niño? Astronauta, madre, como Franklin. Muy bien, ¿a qué se dedicaban tus papás? Mi papá trabajaba en un banco contador y mi madre es dama de casa. ¿Cuál era tu caricatura favorita de la infancia? Uy, el anime, me gustaba mucho Samurai X, Verona Finchín. ¿Y cuál era tu juego favorito cuando eras niño? Uy, Jesús, me acuerdo uno de unas ardillas cuando las compus eran en blanco y negro. Y creo que por ahí andas, sí, fue algo de esos. O no sabes cuál, Assassin's Creed. ¿En qué cole estudiaste? Estudié en varios, porque no me portaba muy bien. Saint John fue el que salí en el final en Alajuela. ¿Cuál era tu materia favorita del cole? Materia favorita, matemáticas, creo. ¿Qué música escuchabas en la adolescencia? Mucho punk, mucho punk y lo juntaba con tul y cosas así. ¿Cuál fue el primer disco que compraste? El primer disco que compré, Californication, Brejo Chili Peppers. ¿Cuál fue tu videoclip favorito o el que más te marcó? Bueno, ahorita Nike es de Frank Ocean, me encanta, pero Heart Shaped Box de Nirvana. ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste? El primer concierto al que fui Brejo Chili Peppers en el Estadio Heredia. ¿Cuándo supiste que querías ser cantante? No supe, pero me obligaron a cantar cuando estábamos ensayando una banda, Chacarajillos. ¿Cómo se fundó Cocofunca? Éramos seis amigos de bandas que andábamos tocando por ahí, que un día se juntaron a hacer una banda entre todos. ¿De quién fue la idea de ponerle Cocofunca? De Tao, el tecladista. De hecho, cuando llegué ya estaba el nombre. ¿Cuál es el concierto favorito que has dado con Cocofunca hasta la fecha? Diría que Semana Azul de la UCR o el festival como Agua Mayo Nicaragua con un rojo bombastero y cultura. Fue una fiesta increíble. ¿Cuál es la canción de Cocofunca que más disfrutaste tocar en vivo? Siente por la locura. ¿Cuál es la pelada más grande que les ha pasado en vivo? Una vez tocando en las gradas del Museo de Oro, me dieron ganas de vomitar y tuve que ir corriendo al baño en media canción. Si pudieras dar un concierto en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? Guau, como Islandia o algo así bien loco. ¿Cuál es el reto más grande de estar en una banda? Aguantar el paso de los años y amar a tus amigos como una familia. ¿Qué les gustaría lograr con Cocofunca que no han alcanzado todavía? Creo que nuestra meta máxima es siempre seguir haciendo música, mantener esa creatividad viva. ¿Cuál es tu video favorito de Cocofunca? Yo diría que el de Chúcaro por la locura de la historia. ¿Qué música estás escuchando en estos días? Ando escuchando a unas amigas de Perotá Chingó, Argentinas, el disco Aguas y lo nuevo de Daniel Cesar y Arkad Fidel. ¿Qué otros vocalistas han inspirado tu carrera? Muchísimos, desde Ibrahim Ferrer, así cubanos, hasta no sé, Jeff Buckley. Si pudieras revivir a un músico que ya falleció, ¿quién sería? Un músico que ya falleció, a Bowie, para ver qué seguiría siendo Bob Marley, tal vez. ¿Cuál es el concierto favorito al que has asistido como espectador? Ese es facilísimo, Bob Dylan en el Palacio de los Deportes en Heredia. ¿Qué banda o artista no te puedes morir sin ver en vivo? Guau, he pensado a Radiohead. ¿Además de cantar, sabes tocar otros instrumentos? Muy poco, lo básico de piano. El próximo 23 de septiembre vas a cantar con Cocofunca en el Melico. ¿Qué es lo que más te emociona de ese concierto? Compartir con todos los amigos que van a estar ese día y apropiarnos de esos espacios culturales. ¿Y qué es el reto más grande de este montaje? Coordinar todo y hacer los arreglos musicales de cada canción. Además de música, también escribís poesía. ¿Qué otros poetas te inspiran? Me encantan Bukowski, Bogler, Cortázar y muy importante Jorge Bravo. ¿Quién es tu escritor favorito? Podría decir que Jorge Bravo. ¿Cuál fue el último libro que te leíste? El extranjero de Albert Camus. ¿Y tu libro favorito? Puede ser El extranjero de Albert Camus. De hecho, lo estaba leyendo por tercera vez. ¿Cuál sería tu película favorita? Película favorita, el lado oscuro corazón de Liceo Subiela. ¿Qué hay en tus vistos recientemente de Netflix? De Netflix, un documental de los volcanes con las culturas indígenas. Si pudieras ser extra en una serie de televisión, ¿cuál escogerías? Friends de Fijo en el Café de Fondo. ¡Mira, trae los yams! Bueno, pero has trabajado tan difícil. ¡Sí! Además de la música, ¿a qué otras cosas te dedicas? Soy ingeniero, me gusta la matemática. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito, matar tiempo en mi hamaca. ¿Tenés mascotas? Sí, un gato, capela. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Volar, madre. ¿Tenés alguna fobia? Descubrí que los sapos y las ranas algo despiertan y me raro. Contanos un dato random de vos que casi nadie conoce. Me encanta la estadística, los números, madre. ¿Cuándo te reconocen en la calle, qué es lo que más te dicen? Nada, me gusta como chivo, chivo y la actitud así como de locura, eso me matiza. ¿Cuál es tu lugar favorito de Costa Rica y por qué? Playas de fijo, o nozara o cocles o punta uva, las dos me fascinan. ¿Qué consejo le darías a una persona joven que se quiere dedicar a la música? Que más allá de la técnica o el talento, desarrolle identidad, busque su identidad. ¿Cuál es la mejor actitud o cualidad que tenemos los chicos? Somos muy fácil de socializar en cualquier lugar del mundo con gente. ¿Qué consejo te darías vos mismo en la adolescencia? Que no sea tan desesperado, madre. ¿A quién más le harías 50 preguntas? Fácil, Guadalupe Urbina, Walter Ferguson. La última viejo, si pudiera cambiar alguna actitud de los chicos, ¿cambiaría? Su zona de confort, de que todo va a estar bien aunque no hagan nada. Muy bien, esa sería viejo. Pura vida. Muchas gracias. Gracias por ver este episodio de 50 preguntas para Javier Arce de Coco Funca. Recuerden que la banda va a estar presentando un concierto completo por primera vez en el Teatro Médico Salazar el próximo 23 de septiembre. También se les van a abrir muchas otras bandas y artistas invitados. Yo quiero que ustedes vayan, así que para participar por entradas dobles, lo único que tienen que hacer es ser suscriptores de este canal y expresar en los comentarios que quieren ir. Por eso, si no lo han hecho, suscríbanse al canal para que participen y también para ver videos nuevos todas las semanas. Por favor, den like a este video. También comenten a quien les gustaría ver en esta sección. Y por supuesto, si son fans de Javier y de Coco Funca, compártanlo con sus compas. Muchas gracias por estar acá y nos vemos muy pronto. Un saludo para Eduard Alonso Rodríguez de Notification Squad.